Tenemos toda la vida sacando porcentajes, pero ¿qué significa eso? Imagínate que tú quieres sacar el 20% de 400. El valor que tú tienes que sacarle el porcentaje, lo que están haciendo en realidad es separándolo en grupos de 100. Si tienes 400, tendrías 4 grupos de 100. Resulta que la palabra porcentaje significa por cada 100. Y si tienes 20%, escúchalo, 20 por cada 100. Es decir, que de este grupo vas a seleccionar 20. De este también, de este también y de este también. Si tienes 20 de cada 100 para el grupo de 400, tú en realidad estás tomando toda esta cantidad de arriba y mira que sería 80. Quiere decir que el 20% es 400. Efectivamente es 80 y eso es lo que significa los porcentajes. ¡Gracias!